Hola Isidora, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gusto saludarles nuevamente. Damos inicio a esta ya semana final, o mediados de mayo, y en esta oportunidad lo que tenemos que hacer es seguir hablando respecto del movimiento circular. En la clase anterior nosotros habíamos hablado del movimiento circular uniforme, habíamos dicho todos los lineamientos teóricos respecto de esa trayectoria, así que hoy día nos queda en la primera parte de la clase ver el movimiento circular uniforme acelerado, y ya después de eso comenzaremos a mostrar tres ejemplos con distintas preguntas que van a permitir a ustedes entender un poco, espero, o ver un poco cómo se trabaja con las ecuaciones del movimiento circular y principalmente cuál es la relevancia que tiene el uso de las unidades de medida, ¿ya? Así que vamos con esta clase. Bien, entonces debemos continuar con el movimiento circular uniforme acelerado, dado que ya en la clase anterior describimos el movimiento circular uniforme, este movimiento principalmente nace del concepto asociado a aquellos movimientos que tienen aceleración, y la idea clave es que la velocidad cambia, la velocidad debe variar en el tiempo, pero sabemos que en el movimiento circular uniforme existen dos tipos de velocidades, por un lado tenemos la velocidad lineal que la representamos por la V y la velocidad angular que la representamos por W y estas varían en el tiempo. Entonces eso define un movimiento circular, cuando la velocidad lineal y o la velocidad angular varían en el tiempo. Bueno, y ya sabemos que si una varía, la otra también varía porque están unidas por una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que las une? Que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Esta ecuación es la ecuación que decíamos que nos permitía entender lo angular y lo lineal. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es hacerlas variar en el tiempo. El delta representa variación, que es lo final menos lo inicial. Entonces si yo hago variar la velocidad en el tiempo, la velocidad lineal, y del mismo modo hago variar la velocidad angular en el tiempo, manteniendo el radio como una constante, es decir, manteniendo el círculo con sus características siempre, ¿qué va a definir cada una de estas variaciones? Bueno, la variación de la velocidad lineal en el tiempo define una aceleración que se llama tangencial. Y por otro lado, una variación de la velocidad angular en el tiempo define una aceleración angular y eso lo multiplicamos por el radio. Por lo tanto, aquí aparece la ecuación que permite relacionar las aceleraciones con las cuales está girando un objeto. Gira con una aceleración tangencial y gira con una aceleración angular. Por lo tanto, la a sub t es la aceleración lineal o tangencial que depende del cambio de la velocidad lineal y por ende, su unidad de medida es el metro sobre segundo cuadrado. Y por otro lado, el alfa representa la aceleración angular. Y esta aceleración angular depende del cambio de la velocidad angular, por lo tanto, su unidad de medida es el radian sobre segundo cuadrado. Recuerden que la velocidad angular, que es la W, se mide en radianes sobre segundo y la velocidad lineal, que es la V, se mide en metros sobre segundo. Entonces, estas dos aceleraciones permiten definir el movimiento circular uniformemente acelerado. Por tanto, un movimiento circular uniforme acelerado es tal cuando se varía la velocidad lineal y o la angular en el tiempo. Estas aceleraciones permiten describir cinemáticamente el cuerpo, entendiendo que nosotros tenemos ciertas ecuaciones que las complementan. Y estas ecuaciones son exactamente iguales a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Fíjense lo que le estoy diciendo. Son iguales al movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Recordémoslas. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado decíamos que la velocidad lineal es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Eso era para el MRUA. MRUA. Esta misma ecuación está para el movimiento circular uniforme acelerado, pero ahora tenemos que expresarla en términos angulares. Debemos llevar esta ecuación a lo angular. Y lo angular es velocidad angular, aceleración angular y posición angular. Entonces, en vez de hablar de velocidad lineal, hablamos de velocidad angular final. Hablamos de velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Porque esta aceleración es la que aparece en el movimiento circular uniforme acelerado, la angular. Luego, teníamos que el X era igual a X0 más V0 por T, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa X, en vez de hablar de X, hablamos de posición angular final, que era el ángulo recorrido. Posición angular inicial, velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y estas son las ecuaciones del MRUA. Y finalmente estaba la ecuación que es la mágica, que es la que no depende del tiempo, ¿cierto? Entonces, si la llevamos esa a parámetros angulares, sería velocidad angular final, velocidad angular inicial, más dos veces la aceleración angular por la posición angular final menos la posición angular inicial. Ese es entonces el, digamoslo, el formulario que describe el movimiento circular uniforme acelerado. Igual que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero en términos angulares, en el uso de la velocidad final angular, la velocidad inicial angular, y así también la unión con el tiempo. ¿Ya? Entonces, estas cuatro ecuaciones, porque ahí tenemos tres, y esta cuarta, son las ecuaciones que describen el MSUA. Y por tanto no necesita mayor descripción, es simplemente reconocer que cuando hay una variación de la velocidad lineal y la velocidad angular, va a haber una aceleración tangencial y angular, y esas aceleraciones definen las ecuaciones que están ahí, esas cuatro, y que permiten describir los movimientos. ¿Qué es lo más relevante? Más allá de la estructura de la ecuación, porque la estructura la venimos usando desde el MRU, del movimiento rectilíneo, es reconocer que la W, al igual que la W0, tienen una unidad de medida característica, que es el radian sobre segundo. Si hablamos de distancia angular final, al igual que la inicial, esta tiene varias unidades de medida, puede ser en radianes, que se abrevia rad, puede ser en revoluciones, que se abrevia rev, puede ser en vueltas, o también puede ser en grados. Siempre que hablen de las vueltas, los grados recorridos, los radianes recorridos, hace referencia a θ, a la distancia angular recorrida. Y finalmente, bueno, la aceleración angular que tiene una única unidad, que es el radian sobre segundo cuadrado. Eso es lo relevante de este movimiento, es entender las diversas unidades de medida que se presentan y cómo trabajar con cada una de ellas. Porque, insisto, la estructura de la ecuación ya la conocemos, ya la hemos visto en todos los movimientos anteriores, por lo tanto, dentro de la estructura no debería ser tan difícil el manejo, ¿ya? El manejo de estas ecuaciones. Bien. Dicho eso, entonces, cerramos la idea del movimiento circular, tanto uniforme como acelerado, y veamos ahora algunos ejercicios del movimiento a modo de ejemplo, para que puedan ir reconociendo cómo se aplican estas ecuaciones. Dice, una pequeña rueda de afilar está unida al eje o árbol de un motor eléctrico, cuya velocidad nominal es de 3600 RPM. Cuando se enciende, alcanza su velocidad nominal en 5 segundos, y al cortarse la energía, la rueda llega al reposo en 70 segundos. Suponer el movimiento uniformemente acelerado. La aceleración angular en radianes sobre el segundo cuadrado de la rueda mientras alcanza la velocidad nominal es. Bueno, vamos a seguir la estructura que habíamos trabajado en la gran mayoría de los ejercicios, que lo primero que hacemos es reconocer qué tipo de movimiento tenemos. Aquí tenemos un cuerpo que gira, lo hace en un movimiento acelerado, por lo tanto, estamos en el movimiento circular uniforme acelerado. Lo segundo que escribíamos, que no es obligación, pero nos permite clasificar de inmediato el movimiento, es escribir sus ecuaciones. Velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por tiempo, posición final, posición inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, velocidad final al cuadrado, velocidad angular inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración. Y finalmente que la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Esas son las cuatro ecuaciones que describen ese movimiento. Luego vienen los datos. Acá, bueno, se pedía hacer un dibujito, pero en el movimiento circular el dibujo como que no pega mucho, ya, porque qué vaya a ser, un círculo, una pelota, un círculo y con eso es todo. Eso no es muy relevante. O sea, el círculo no me va a entregar una información muy relevante. Así que lo dejamos ahí los datos. Y bueno, ¿cuáles datos tenemos? Tenemos que esta rueda se enciende, por lo tanto parte desde una velocidad angular inicial de cero, que está en reposo. Y también parte de una distancia angular cero, porque no ha dado ninguna vuelta. Está en reposo, está quieta. Y después de cinco segundos, alcanza una velocidad final de 3.600 RPM. Y lo hace en cinco segundos. Bueno, después se corta la energía y llega al reposo después de 70 segundos. Suponer el movimiento uniforme. Esos son los datos que tenemos. Y que nos están preguntando primero que determinemos la aceleración angular. Pero esta aceleración tiene que estar en radianes sobre segundo cuadrado. Así que eso es relevante. ¿Por qué? Porque la velocidad angular está en RPM. Entonces el cuarto es que hagamos el desarrollo matemático. Como lo estaba comentando, tengo la velocidad angular en RPM. Pero me están pidiendo que determine la aceleración angular en radianes sobre segundo cuadrado. Entonces debo hacer esa transformación. Debo transformar la RPM a radianes sobre segundo. Eso es lo primero que hago. Y aquí pongan mucha atención que es muy importante. De RPM a radianes sobre segundo. Entonces tomo los 3.600 RPM. Que también las puedo escribir así. Revoluciones por minuto. ¿Y por qué las escribo así? Para poder hacer la transformación. Y para hacer la transformación tengo que hacerlo igual como lo hacíamos en la primera unidad. Transformar las revolución de radianes y los minutos a segundos. Una revolución equivale a 2 pi radianes. Y por otro lado un minuto equivale a 60 segundos. Ese minuto se simplifica con ese minuto y esa revolución se simplifica con esa revolución. Entonces si nosotros tomamos esto quedaría 3.600 por 2 pi y lo dividimos en 60 y nos da 376.9. Y lo vamos a dejar igual a 377. Y lleva en radianes sobre segundo. Entonces debemos trabajar con esa variable de velocidad angular. Con los radianes por segundo. ¿Para qué? Para obtener la aceleración en radianes sobre segundo cuadrado. No nos sirve la RPM. Así que trabajamos en radianes por segundo. Una vez que ya tengo la transformación lista. Debo ver cuál de estas cuatro ecuaciones me permite calcular lo pedido que es la aceleración angular. Entonces voy haciendo un checklist. Primero identifico dónde está mi incógnita. El alfa que es mi incógnita está en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta ecuación. ¿Cuál de las cuatro utilizar? Voy por la primera. ¿Conozco la velocidad final? Sí, son los 377 radianes por segundo. ¿Conozco la velocidad angular inicial? Sí, vale cero. ¿Conozco el tiempo? Sí, son cinco segundos. Perfecto. Entonces esta ecuación me permite calcular la aceleración angular, que sería esa mi incógnita. ¿Por qué esta no? Porque para calcular alfa necesito conocer las vueltas que dio, los radianes que giró. Al igual que acá lo mismo. Y acá no conozco la aceleración tangencial. Entonces, cuando me queda más de una incógnita en una ecuación, no me sirve. Como aquí me queda sólo una, que es la que busco, perfecto. Entonces tendríamos que velocidad angular final, velocidad angular inicial, más la aceleración angular por el tiempo. Hacemos cero todo lo que es cero. Es cero la velocidad angular inicial. Entonces queda velocidad angular final igual aceleración por tiempo. Si hago el despeje, entonces, velocidad angular sobre tiempo me da la aceleración angular. Entonces ahí llegué a ese desarrollo y ahora simplemente reemplazo los valores. 377 radianes por segundo, que es el valor de la velocidad angular, y lo divido en el tiempo. Y el tiempo son cinco segundos. Y eso es alfa. Entonces si divido 377 en cinco, eso da 75.4. Y esto es radianes sobre segundo cuadrado. Y ahí obtengo la aceleración angular. Entonces, es importante dentro de este ejercicio entender que la velocidad angular, para poder expresar la aceleración en radianes sobre segundo cuadrado, tiene que estar en radianes por segundo, que es la unidad que manda dentro del sistema internacional. Bien. Veamos la segunda parte. Aquí me están preguntando que determine el número de vueltas que la polea alcanza a realizar hasta alcanzar la velocidad nominal. O sea, me están preguntando por el número de vueltas. Por lo tanto, hago un análisis de datos, nuevamente, qué datos tengo. Y sé que parte de una velocidad angular inicial cero. Sé que parte de una posición angular inicial cero. Sé que la velocidad angular final son los 377 radianes por segundo. Y ahora se le agrega la aceleración angular. Que la aceleración angular nos dio 75,4 radianes sobre segundo cuadrado. Y la gran incógnita es cuántas vueltas da, cuántas valetetas finalmente. Para determinar cuál fórmula me sirve, debo hacer un checklist, pero rápidamente observo acá que la fórmula que me sirve es la segunda. La tercera igual me sirve, pero tendría que hacer un despeje matemático mucho más largo. Y esta ya está despejada la variable. Entonces simplemente sustituyo los valores y encuentro el resultado. Entonces la fórmula que nos permitirá resolver es posición final, posición inicial, velocidad angular inicial, tiempo, a su medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Hago cero todo lo que es cero. ¿Qué es cero? La velocidad angular inicial por el tiempo eso da cero. Cero por t es cero. La posición angular inicial también es cero. Entonces, quedaría simplemente que la distancia final es un medio de alfa por t cuadrado. Entonces, aquí voy a tener un medio por la aceleración, que son 75.4 radianes sobre segundo cuadrado. Y eso por el tiempo al cuadrado. Ah, que se me olvidó anotarlo, que eran los mismos 5 segundos que teníamos inicialmente. Entonces 5 al cuadrado, segundo cuadrado. Ese segundo cuadrado con ese segundo cuadrado se simplifican y multiplicamos a ver cuánto nos da. 25 por 75.4 por 0.5. Y eso da una cantidad de 942.5 radianes. Ahora bien, fíjense que obtenemos radianes. Pero me están preguntando por las vueltas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformar de radianes a vueltas. Eso es lo que tengo que hacer. Y siempre, o la gran mayoría de las veces, voy a tener que calcular la distancia angular en radianes para después transformarla a vueltas. En la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo lo transformamos? Colocamos 942.5 radianes. Y lo multiplicamos por una fracción. ¿Cuál es la equivalencia? Que 2 pi radianes, que tienen que estar abajo, equivalen a una vuelta. Y eso lo vimos en la clase anterior de la semana pasada. Recuerden que una vuelta son 2 pi radianes o una vuelta son 6.28 radianes, que es lo mismo. Entonces, este radian, con ese radian se simplifica y quedan las vueltas. Entonces, simplemente hay que multiplicar por uno. El 942.5 lo multiplicamos por uno y lo dividimos en 2 pi. Y eso da prácticamente 150 vueltas. Eso es lo que... Esas son las vueltas que dan. Entonces, ¿qué dijimos delante? Que la posición angular se medía en radianes, en revoluciones, en vueltas o en grado. Si yo la obtengo en radianes, la puedo transformar a vueltas. Si yo la tengo en revoluciones, la puedo transformar a vueltas. Y si la tengo en grados, también la tengo a transformar a vueltas. Ahora, ¿qué debo entender? Que una revolución y una vuelta son iguales, por si acaso. Una revolución es una vuelta. Dos revoluciones son dos vueltas. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, la velocidad angular en revoluciones por segundo y la aceleración angular en revoluciones sobre segundo cuadrado, puedo calcular todo en revoluciones y finalmente una revolución va a ser una vuelta. Bien, en este primer ejercicio, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Profe, o sea, buenas noches, profe. O sea, 150 vueltas es 150 revoluciones también. Sí. Sí. Y una pregunta tonta. ¿El ángulo puedo poner, o sea, la aceleración puedo colocarle una A? Porque se ve como un ángulo y se puede tender a confundirse, ¿no? Lo que pasa es que... Se coloca la aceleración como un alfa. Sí, lo que pasa es que esa es la letra que se utiliza en la física para representar la aceleración angular. Alfa. Ah, ya, ok. Cuando no es angular, se puede colocar una A. Sí, por ejemplo, la tangencial. La tangencial es A sub T. Aquí, mira. A sub T, aceleración tangencial, y alfa, aceleración angular. Ya, entonces le colocamos alfa. Vale, profe, gracias. Ok. Ya. Vamos a esta segunda posibilidad. Dice, una rueda de 50 centímetros de radio gira 180 RPM. Calcula. A, el módulo de la velocidad angular en radianes sobre segundo, el módulo de la velocidad lineal de su borde y la frecuencia. Bien. Nuevamente identificamos qué tipo de movimiento tenemos. En este caso, hay un movimiento circular uniforme. Porque esta velocidad no varía. En ningún momento me dicen, oye, esta velocidad angular está cambiando. Dicen que está girando a ese ritmo. Entonces, yo supongo que va a seguir girando a ese ritmo y partió a ese ritmo. Por lo tanto, es un movimiento circular uniforme porque la W es una constante. Y este movimiento tiene varias ecuaciones. Por ejemplo, partamos con esta. Que el periodo es 1 partido por frecuencia o la frecuencia es 1 partido periodo. Pasemos a la velocidad angular. Velocidad angular es 2pi por f. O la velocidad angular es 2pi partido periodo. Velocidad lineal ahora. Velocidad lineal es 2pi veces el radio por la frecuencia. O la velocidad lineal es 2pi veces el radio partido periodo. ¿Qué más? La mágica. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. La aceleración centrípeta. Es la velocidad lineal al cuadrado partido en el radio. O eso es lo mismo que la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y finalmente la ecuación de transmisión de movimiento. Que tenemos que el diámetro 1 por la frecuencia 1 es igual al diámetro 2 por la frecuencia 2. Todas estas relaciones pequeñitas que son... Que es una ecuación chiquitita que tiene dos relaciones, dos variables. Son las que describen el movimiento circular uniforme. Por tanto, aquí no sirven las ecuaciones del MSUA. Recuerden que cada movimiento tiene sus ecuaciones. Y que anula la posibilidad de usar otras que no sean estas. Bien. Veamos qué datos tenemos. Bueno, el enunciado me entrega dos datos principales. Que por un lado son la velocidad angular. Que son 180 RPM. Y por otro lado me entrega el radio. Que son 50 centímetros. Que es lo mismo que 0,5 metros. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? La letra A pregunta por la velocidad angular. La W, pero ahora la W es la unidad de radianes por segundo. Luego me piden la velocidad lineal. Y finalmente me piden la frecuencia. Esas son las tres letras que debo encontrar. Como incógnitas. Bien. Entonces ahora partimos con el desarrollo matemático. De la letra A. Y para calcular la velocidad angular en radianes por segundo. No hay que usar ninguna fórmula. Simplemente hay que transformar, ¿cierto? Hay que transformar. De RPM nuevamente. A radianes por segundo. Tenemos que hacer esa transformación. Entonces, tomamos los 180. La describimos así como fracción. Revoluciones por minuto. Simplemente para multiplicar por dos fracciones y ordenarla. Simplemente por eso. Una revolución como está arriba tiene que ir abajo. Son dos pi radianes. Que tiene que ir arriba para que queden los radianes arriba. Y los minutos los transformamos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Ese minuto con ese minuto se simplifican. Y esa revolución con esa revolución también. Y ahí me quedan los radianes y los segundos solamente. 60 segundos abajo y el radian arriba. Entonces los 180 lo multiplicamos por dos pi. Y los dividimos en 60. De nuevo. 180 por dos pi. Dividido en 60. Eso me da un valor de 18.84. Lo voy a volver a revisar. Porque parece que... Abre tema de los radianes. Sobre segundo. Entonces 180 por dos pi. Y 60. Sí. 18,84 radianes por segundo. Y ahí ya hemos resuelto la primera pregunta. Que era expresar la velocidad angular. Pero en radianes por segundo. Solo haciendo un proceso de transformación. Ahora nos vamos a la pregunta B. Nos piden la velocidad lineal. Y observo que la velocidad lineal tiene varias fórmulas. Está por un lado. 2 pi por rf. Esa no me sirve. Porque no tengo la frecuencia. Incluso la frecuencia unicógnita. 2 pi de r partido periodo. Tampoco me sirve porque no tengo el periodo. Pero sí conozco la velocidad angular. Y conozco el rad. Entonces debo usar esa fórmula. La mágica. Velocidad lineal va a ser. La velocidad angular por el rad. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Bueno. Para calcular la velocidad lineal. La debo trabajar en radianes por segundo. O sea. 18.84 radianes sobre segundo. Y eso lo multiplico por el radio. Que son 0.5 metros. ¿Por qué? En metro. Porque la velocidad lineal tiene que quedar en metros por segundo. Que esa es su unidad de medida. Entonces 18.84 por 0.5. Eso es 9.42. Y aquí pongan atención. Porque fíjense que si yo multiplico metro por radian. Eso es metro. El radian. Es una unidad adimensional. Entonces si yo multiplico el radian por metro. Eso simplemente es metro. Porque no se considera. Su unidad. Como. No se considera como una unidad de medida. Dado que. Es adimensional. ¿Ya? Y finalmente me voy a la letra C. Me piden la frecuencia. Y aquí también. Más allá de usar una ecuación. Lo que yo debo entender. Es que. La frecuencia. Tiene. Es igual a la velocidad angular. Si. Solo si. La unidad de medida que trabajamos son las RPS. O sea. La frecuencia y la velocidad angular son iguales. Pero cuando se trabajan en RPS. Entonces si yo transformo. Las 180. Revoluciones por minuto. Y transformo los minutos. A segundos. Lo que yo voy a conseguir. Es que me queden. Las RPS. Tres revoluciones por segundo. Y esas tres revoluciones por segundo. Hablan de la frecuencia. Que es exactamente igual a tres hercios. Porque. Como les decía antes. Una revolución. Es una vuelta. Y la frecuencia. Son las vueltas que doy en un segundo. Segundo. Entonces. Tres revoluciones por segundo. Es lo mismo que tres vueltas por segundo. Y las puertas por segundo. Hertz. Y las revoluciones por segundo. Son las revoluciones en segundo. Entonces. Una revolución y una vuelta. Son iguales. Por lo tanto. Cuando la velocidad angular. Y la. Frecuencia. Tienen. O la velocidad angular. Yo la llevo a RPS. Obtengo la misma unidad de medida. O sea. Obtengo la misma variable. Ya. Así que. Más allá de usar una fórmula. Se usaba lo mismo. Bien. Eso es entonces. Lo que tengo. En el movimiento circular uniforme. ¿Alguna pregunta? Yo por mi parte no. Profesor. Muy buenas tardes. Estoy clarito. Hola. Ok. Muchas gracias. Veamos la última. El último ejercicio. Una centrifugadora pasa de estar detenida a girar a 450 RPM en 15 segundos. Si el radio del tambor es de 25 centímetros. Calcular. Bueno. Aquí nuevamente estamos ante un movimiento circular uniforme acelerado. Porque nos indican que la velocidad pasa de estar de cero, de estar detenida. Detenida significa que tiene una velocidad angular inicial de cero. E inicialmente no ha dado ninguna vuelta a tener esta velocidad angular final después de ese tiempo. Entonces, todo eso son los datos que tengo. Y bueno, también tengo el radio del tambor para calcular algunas variables. Entonces, tengo conceptualmente el detenido significa esto. Me dan ese valor, ese valor y ese dato. Bueno. ¿Qué me piden? Me piden calcular la aceleración angular que es alfa. Me piden calcular las vueltas que da. Recuerden que es teta final. Me piden calcular la velocidad angular final. Y me piden calcular la aceleración tangencial. Ahora, no confundir esta velocidad angular final con esta. Porque esa se da en 15 segundos. Y esta me la piden a los 10 segundos. Entonces, debo calcular esa velocidad final en tiempos distintos. La que tiene a los 15 segundos la conozco. Pero la que tiene a los 10 segundos no la conozco. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, las ecuaciones nuevamente las voy a volver a escribir. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración por tiempo. Posición angular final, inicial, velocidad inicial por tiempo. Va a un medio de alfa t cuadrado. Velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. Más dos veces alfa, t final, t inicial. Y finalmente la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el rato. Tenemos todos esos elementos. Los datos ya los hemos identificado acá arriba. Los voy a volver a escribir igual como tercer elemento. Insisto en hacer un dibujo en el movimiento circular como que no tiene mucho sentido. Entonces, sé que la velocidad angular inicial es cero. Sé que parte también de una posición inicial cero. La velocidad final son 450 RPM. Y aquí voy a hacer algo. Si yo eso lo divido en 60, voy a encontrar en RPS. Entonces, esto es 7,5 RPS. Y si las RPS las multiplico por 2 pi, la encuentro en radianes por segundo. Entonces, ahí expresa al tiro las tres posibles velocidades angulares que puedo tener. O la RPM o la RPS o los 47,12. Les recuerdo que para pasar de aquí a acá, lo que hice fue dividir en 60. Y para pasar de RPS a radianes por segundo, simplemente multiplico por 2 pi. Luego tengo el tiempo, que el tiempo son 15 segundos. Y luego tengo el radio, que el radio son los 25 centímetros. Que es exactamente igual a 0,25 metros. Entonces, ahí tengo todos esos datos. Vamos viendo entonces ahora cada una de las preguntas que me realizan. La letra A me pide determinar la aceleración angular. Para calcular la aceleración angular, utilizamos esta fórmula, dado que conocemos tanto la velocidad inicial, la final y el tiempo. Entonces, la inicial es 0. Y la final quedaría 47,12 radianes sobre segundo. Y ya sabemos que el tiempo pasa dividiendo, así que serían 15 segundos como variable ahí dividiendo. Entonces, 47,15 dividido en 15, o sea, 47,12 dividido en 15, da 3,14. Entonces, nos da una aceleración angular de 3,14 radianes sobre segundo cuadrado. Ahí está. O sea, es la letra A. Luego en la B, me piden determinar las vueltas, teta. Como lo hicimos en las láminas anteriores, lo ideal calcular es teta, es con la ecuación cuadrática, dado que conozco el tiempo, conozco la aceleración angular, conozco la velocidad angular inicial y la posición angular inicial. Voy a hacer 0 todo lo que es 0, es 0 la posición angular inicial, y es 0 la velocidad angular inicial, entonces 0 por tiempo, eso da 0. Entonces, finalmente, ¿qué queda? Queda que la posición angular es 1 medio por la aceleración angular, que la acabamos de calcular en la letra A, 3.14 radianes sobre segundo cuadrado, y por el tiempo al cuadrado, y el tiempo siguen siendo los 15 segundos cuadrados. Se simplifican los segundos cuadrados y esto da un valor de 15 al cuadrado por 3.14 por 0.5. 353.25 radianes. Y vimos delante, si recordamos en los ejercicios anteriores, para pasar de radianes a vueltas, lo que hicimos fue dividir en 2 pi. Entonces, nuevamente hacemos lo mismo. Esto lo multiplicamos por una fracción, arriba queda la vuelta, y abajo quedan los 2 pi radianes. Simplificamos los radianes y esto va a quedar solo en vueltas. Entonces, los 353.25 se dividen en 2 pi. Y eso da 56.22 vueltas. Y ahí encontramos cuántas vueltas da. Entonces, el resultado nos va a dar en radianes, pero después lo tenemos que transformar a vueltas. Ya multiplicando por una vuelta, dividiéndolo en 2 pi radianes. Bien, entonces ahí hemos encontrado el módulo de aceleración angular y las vueltas que dan ese tiempo. Tenemos esas dos letras. Sigamos con la letra C. ¿Qué es lo que nos pide la letra C? Nos pide determinar el módulo de la velocidad angular para un tiempo de 10 segundos. Como conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración, y conozco que son 10 segundos, la primera fórmula me sirve para calcular la velocidad angular final. Entonces utilizamos esta fórmula. La inicial es 0, siempre, o la mayoría de las veces. Y entonces, la aceleración angular dijimos que era 3.14. Y nos dicen que en 10 segundos, si se simplifican los segundos, ah no, me equivoco. No puede quedar en radianes, si es velocidad. ¿Qué haría? Radianes sobre segundo al cuadrado, esa es la unidad de medida de la aceleración, y esto está en segundos. Ese segundo se va con el cuadrado. Y finalmente la velocidad que haría, 3.14 por 10, se corre la coma 31.4 radianes sobre segundo. Y listo. Ahí tenemos la velocidad angular. Y finalmente, la letra D es el módulo de la aceleración tangencial. Bueno, si conozco la aceleración angular y el radio, esa fórmula me permite calcular la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es alfa por R. Entonces, alfa es 3.14. Y el radio es de 0.25 metros. Multiplicamos. Y llegamos a 0.7.85 metros segundos cuadrados. Recuerden que radian por metro, eso es metro, porque el radian, recuerden que es adimensional, entonces, esta multiplicación de metro por radian, da metro, y abajo queda el segundo cuadrado. Y ahí hemos entonces pasado por todas las ejemplos. El radian es adimensional. Sin dimensión. Bien, entonces hemos pasado por varios cálculos, para que principalmente puedan ir reconociendo cómo se hace, cómo se utilizan las ecuaciones del movimiento circular. Dado que es un movimiento distinto, son nuevas letras, nuevas unidades de medida, por tanto, necesita un trabajo distinto a lo que hemos hecho anteriormente. Bien, ¿Alguna pregunta? Bueno, yo no, profesor. Espero que los demás igual. ¿Profesor? Bueno, sí. Por lo menos yo no. Ok. Genial, gracias. Bueno. Es un K, es un K por compañero. Profesor, yo tengo una duda. Dígame, Luis. En el B, no sé si se puede devolver ahí con su hoja, porfa. Sí, dame un segundito. Ya, ¿ahí? Sí, o sea, en la última, en la tercera, en la letra B. Lo que pasa es que, en los mismos datos incluso, en los datos, bueno, tenemos 450 RPM, claro, lo divido por 60, para pasarlo a segundo, a RPS, a RPS, y lo multiplica por 2, ¿por qué por 2 ahí? Por 2 pi. Ah, por 2 pi, sí. Va, no había visto el pi, ahí está. Sí, lo que pasa es que, acá está, mira, en el segundo nosotros mostramos cómo pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Sí, sí, es por 2 pi, es una revolución por 2 pi, radianes. Claro, 2 pi dividido en 60, entonces, acá lo que hago es separarlo, divido primero por 60, claro, divido el tiro por 60, para pasarlo a RPS, y las RPS, las multiplico por 2 pi, para pasarlo a radianes por segundo. A radianes por segundo, ya, ya, no había visto el pi por eso. Gracias. Ok. Bien. ¿Fue lo que pasó? Sí. Buenas tardes, una consultita, el trabajo, ¿para cuándo es? Para la próxima semana, para el próximo martes, martes 25. Ya, porque tengo una duda con el trabajo de caída libre. Este es el momento. Es para allá, justamente, para allá iba. Lo que pasa, profesor, que estuve haciendo el experimento, pero, yo, yo vivo en un segundo piso, que tiene 3 metros y medio, entonces, la caída de 3 metros y medio, al piso, no alcanza a ser dos centésimas de segundo. Lo hice con una pelota de tenis, que es más pesada, después lo probé con una pelota de ping-pong, pero hay una diferencia de centésimas de segundo. Pero espérame, ¿a qué te refieres, por ejemplo, cuánto te dio el tiempo promedio? El tiempo promedio dio 2 segundos. ¿Te dio 2 segundos de tiempo promedio? Sí. Y, encuentro que es poco. No, o sea, no es poco, porque por 2 segundos de caída, es mucho, claro, por 2 segundos de caída, te da 19 metros de altura. Entonces, algo estoy haciendo mal. Sí, mira. Algo estoy haciendo mal. A todos les sirve esto. Una de las preguntas que se genera, es que ustedes, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Van a dejar caer la pelota de tenis, desde una altura inicial, desde una I0, desde una altura inicial conocida? ¿Ya? Desde una I0 que ustedes conocen. Desde aquí va a caer la pelota de tenis. Esta pelota de tenis, se deja caer desde una velocidad inicial en el eje I de cero, porque se deja caer. Y va a demorar en caer, un cierto tiempo. Que en este caso va a ser el tiempo promedio. Ustedes midieron 10 veces el tiempo de caída. Entonces, suman los 10 tiempos, los dividen en 10, y les da el tiempo promedio. Ese tiempo promedio es el que utilizan para hacer los cálculos. Ustedes ya conocen este valor. Ese valor es conocido. Como dice el compañero, él está utilizando, por ejemplo, 3,5 metros de altura. ¿Ok? Entonces, desde esos 3,5 metros de altura, él deja caer la pelota. La pelota demora un tiempo, de acuerdo a los datos que él ha hecho, y demora ese tiempo promedio en llegar al suelo. O sea, llega a una altura final de 0 metros, porque llega al suelo. ¿Y qué es lo que yo quiero que hagan? Yo quiero que con las ecuaciones del movimiento vertical, demuestren, teóricamente, que con ese tiempo promedio, deberían llegar a esos 3,5 metros. Entonces, ¿en qué tienen que tener cuidado? En lo siguiente, yo les comenté que el celular, al menos el que tengo yo, entrega el tiempo a través de 6 ceros. Si a usted les da un tiempo, por ejemplo, 0.00.98, eso es 0.98 segundos. Si les da, por ejemplo, 0.00.75, eso es 0.75 segundos. Luego, si les da 0.01.32, eso es 1.32 segundos. Entonces, ojo con cómo ustedes obtienen el dato del tiempo. Y que en la calculadora, para sumarlos, se ingresa, al igual como si fueran un número, se ingresa 0.98, 0.75, 1.32. Ya, ojo con eso. Entonces, supongamos que al compañero le dio este tiempo promedial. Sumamos todo, lo dividimos, y el tiempo promedio fue de 1.32 segundos. Ese fue el tiempo promedio. Y ahora tienen que escoger cuál de las 3 ecuaciones de la caída libre permite, calcular la altura de caída, porque eso es lo que tienen que hacer, es corroborar este dato, a través de las ecuaciones. Entonces, uno dice, ya, la ecuación es i igual a i0, más velocidad inicial en i por tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa ecuación les permite calcular la altura. ¿Cuál es la incógnita? El i0. Entonces, ¿qué es lo que saben? Saben que llega al suelo, por lo tanto, vale cero. Saben que es arrojada desde el reposo, por lo tanto, eso vale cero. Entonces, ¿qué es lo que están obteniendo? Que cero es igual a i0, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y ese tiempo al cuadrado es el tiempo promedio que ustedes obtienen. Como esta es la incógnita, la altura, pasan esto hacia el otro lado. Entonces, queda un medio por la gravedad, por el tiempo promedio al cuadrado, igual a i0. Y esa es la altura. Veamos si ese es 1.32, si nos da 3.5. Entonces, quedaría un medio, por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por 1.32 al cuadrado segundo cuadrado. Entonces, tomamos la calculadora y hacemos el cálculo. 0.5 por 9.81, por 1.32 al cuadrado. Y eso da 8.546, ese segundo cuadrado se va con ese segundo cuadrado, y nos da metro. Y esa es la altura. Y aquí es donde viene el dolor de cabeza, porque usted dice, pucha ya, yo sé que arrojé la pilota desde 3.5 metros de altura, medí el tiempo, y el tiempo me dio 1.32 segundos, y hago el cálculo, el despeje está bien, la ecuación es correcta, porque la dijo Galileo hace mil, o sea, hace 500, 600 años atrás, y me da 8.5 metros de altura. Aquí hay algo malo. Pero lo importante no es que se queden con que hicieron mal algo, lo importante es que sigan avanzando, pero cuando yo hago las preguntas de concuerdan o no las alturas, y a qué se debe esa concordancia o no, ustedes hagan un análisis. Y el análisis pasa por cómo se obtienen los datos. Cuando uno mide, tiene la posibilidad de medir con un instrumento, y ese instrumento puede ser automático, o es manipulable por el humano. En este caso, si utilizaron el celular, el instrumento está manipulado por un humano. Y seguramente cuando ustedes vean caer la pelota, van a mirar la pelota, van a echar a correr el tiempo, cuando la suelten, van a ver que toca el suelo, y van a detener el tiempo. Pero en ese detener el tiempo, fíjense lo que hay que hacer. Hay que hacer esto. Hay que apretar. Y todas las personas, tienen un tiempo distinto de reacción a esto. Por lo tanto, por ahí pasa el análisis científico de la toma de datos. ¿Cuáles son las variables que influyeron, en que el tiempo no sea el adecuado para calcular la altura? Porque si yo la dejé caer de 3,5 metros, y calcule un tiempo promedio de 1,32, y con ese tiempo me dan 8 metros y medio, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que el tiempo es muy largo. Ocurrió que me demoré mucho en detener el tiempo. O lo apreté antes, o lo detuve mucho después. Entonces, esos son los análisis que ustedes tienen que ir haciendo para la justificación científica de por qué a lo mejor los datos no son iguales. Si grabaron la caída y lo hicieron con una aplicación del celular y pueden calcular precisamente el tiempo cuando la pelota se suelta de la mano y cuando llega al suelo, ahí van a tener una medición un poquito más certera. ¿Por qué? Porque están ocupando un video y en el video, si la barra de tiempo es óptima, van a poder considerar de una manera más certera el tiempo. A lo mejor ahí van a estar más cerca de la altura real. No sé si me va entendiendo ahora, Emiliano, un poco de qué se trata. Serín, profesor, se le agradezco. No, se me quedó más que claro. Y el error está el que tomó el tiempo abajo. Ya. No, es que claro, y ahí voy a revisar la, voy a revisar, mañana voy a revisar la fórmula. Sí, bueno, por lo tanto, ahora deberían entender que si el tiempo es sobre un segundo, es porque están en una altura muy alta. O sea, por lo general, cuando hablamos de dos metros, de tres metros de altura, los tiempos son menores que un segundo. El tiempo promedio debería... ¿Centésimas de segundo? Claro, décimas, no centésimas, décimas de segundo. Perdón eso, décimas. Décimas, sí, décimas de segundo, porque son más chiquititas, o sea, son 0,9 segundos, 0,7, y así deberían llegar a esa altura. Pero no los corrijan, yo les explicaba el otro día, yo no quiero que corrijan los datos para que les dé de manera correcta, yo quiero que hagan un análisis científico de dónde está el error. Uno aprende más a veces del error de que no corrijan, así que eso es importante, no corregir los datos y trabajar con lo que les dé nomás. Y en la justificación, en la respuesta a las preguntas, tratar de ser lo más certero desde el punto de vista científico. Bien. Muchas gracias, profesor. Ok, buena, para eso estamos. Quería comentarles que cargué la actividad formativa del movimiento circular, aquí está, y aquí sigue estando la manito con la hoja donde tienen que subir el laboratorio. Entonces ya tienen todas las actividades formativas, la del movimiento rectilíneo, la de las gráficas del movimiento rectilíneo, el movimiento vertical, el parabólico y el movimiento circular. Ahí están todos los ejercicios para que los puedan ir desarrollando. Y también les voy a compartir una guía, si me dan un segundito, es una guía al igual que la de vectores y la de transformación de unidades, que es una guía de cinemática. ¿Ya? Esta guía de cinemática tiene toda la déjeme buscarla, tiene toda la información de todos los movimientos. Es un resumen así que yo creo que les va a ayudar un montón. Déjenme mostrarles un poco la... Aquí la voy a traer. Aquí ya llegué. Acá está la física mecánica. Aquí está el texto de su mamá. ¿Sus mascotas, profesor? Sí. Sí, es que llegó llegó el auto. Cuando llega alguien se ponen se ponen locos. Son muy regalones. Ya. Bueno, el trabajo no da el sistema, ¿cierto? ¿O es...? ¿Es un porcentaje de la prueba? de la prueba acumulativa? No, es un porcentaje de la prueba. Vale 40 el trabajo y 60 la prueba. Ah, ya. Muchas gracias, profesor. Ok. Este documento se los voy a subir ahí al ambiente de aprendizaje para que lo puedan revisar. Son muchas páginas en 114, ¿ya? Pero tiene toda la cinemática, todo lo que hemos hablado, todos los movimientos. Así que tiene ejercicios resueltos también y ejercicios para que ustedes puedan resolver. Explica cada movimiento con sus variables y ecuaciones y muestra también el desarrollo de algunos ejemplos, como también propone otro ejemplo. Entonces ahí está el movimiento rectilíneo uniforme, las ecuaciones, las gráficas. Así que yo lo voy a compartir para que lo puedan ver y lo puedan ir estudiando, ¿ya? Bueno, eso es el gran comentario. Este documento yo creo que les va a complementar mucho el estudio, así que para que lo puedan ir leyendo, viendo cómo se resuelven algunos ejercicios, ahí ya, aquí está en ejemplos resueltos, ¿no? Tienen varias preguntas, entonces aquí hay A, B, C, se tienen un ejercicio donde calculan la posición, la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Así que ahí tienen todo esto, ¿ya? Se lo voy a subir ahora a la plataforma para que lo puedan estudiar, ya que la próxima semana es la prueba y entiendo el fin de semana que viene van a estar ahí de cabeza estudiando. Bien, la clase del día jueves es una clase para consultas, dudas respecto de la actividad laboratorio o respecto de alguna, algún ejercicio de las actividades formativas, ¿bien? Eso sería de mi parte, espero tengan una excelente semana y nos vemos pronto. ¿Profesor? O sea, nos vemos, no pronto, nos vemos en la próxima clase. ¿Profesor? ¿Sí? Consulta, entonces, primero en la prueba y después el trabajo o el trabajo primero y después la prueba? Ahí tengo la confusión. No, el trabajo se entrega el próximo martes y la prueba es el próximo jueves. Ya, muchas gracias, profesor. Ok. Chao, chao, bien bien. Chao, chao, chao.